Gracias a la Cineteca Nacional, no sé si a ti te gusta la Cineteca Nacional, seguramente ha sido, es increíble, cumple 48 años y lo celebra con descuentos, para toda la gente que nos esté escuchando y que le gusta la Cineteca Nacional, bueno, un poquito de historia. El 17 de enero del 74 abrió sus puertas con la proyección de la película El Compadre Mendoza, de Fernando Fuentes, construida en uno de los foros de los estudios Churubusco, la conformaban dos salas de proyección abiertas al público, además de un área de exposiciones periódicas, también contaba con un taller de mantenimiento y reparación de películas. Para la época que comenzó a organizar la Muestra Internacional de Cine, ya formaba parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, de la cual es miembro desde 1977, hay que recordar el incendio ocurrido en marzo de 1982, que provocó el cierre de las instalaciones por dos años, hasta que el 27 de enero del 84 fue reinaugurada acá, en donde está en Avenida México Coyoacán 389, donde se ubica la Plaza de los Compositores. Miren, normalmente la entrada, digo, la entrada ahí a la Cineteca es gratuita, ¿no? Que es un edificio que está bonito, pero las películas normalmente están muy baratas, cuesta 60 pesos la entrada a ver una película de la Cineteca Nacional, y ahorita en promoción por este aniversario va a estar en 40 pesito, nada más. Entonces, lunes, mares y miércoles. Se acaban los boletos de las funciones. Sí, tienen muy buenas películas. Y sí, ven cosas muy especiales. Estoy de acuerdo, totalmente. Yo iba mucho cuando estaba en la universidad, que me gustaba más como, ya sabes, el cine de arte y esas cosas, pero es un espacio muy bonito, normalmente proyectan películas que no están proyectadas en las salas tradicionales, en las salas comerciales, y vale mucho la pena. Y bueno, además, el lugar está muy padre. Mira, desde el 2014 cuenta con un departamento de extensión académica que tiene la finalidad de satisfacer los intereses de cinéfilos con diplomados, cursos, seminarios, cátedras y talleres impartidos por especialistas. Felicidades a la Cineteca Nacional en estos 48 años. Y así terminamos la sobremesa, señor CEA. Muy bien, señor Manuel Lázquez Mares. Y así terminamos la sobremesa.